Bienvenidos a nuestra sección 100 años, 100 momentos de la Universidad Michoacana. Luego de los acontecimientos que terminaron con la muerte de Isaac Arriaga, el gobernador Mújica pidió licencia por un año del 9 de marzo de 1922 y ya no pudo regresar al cargo, pues al cumplirse el plazo intentó reanudar sus funciones, pero fue desaforado y encarcelado. El doctor Chávez duró 15 meses en la rectoría, un poco más del tiempo de su compromiso, pero quedaban en la universidad los jóvenes maestros que él había incorporado al trabajo docente. ¿Y qué habrían de continuar su obra? Le sucedió en la rectoría el doctor Salvador González Herrejón, médico de prosapia familiar. Entre sus antepasados se encontraba el fundador de la Escuela de Medicina, Juan Manuel González Ureña, y el doctor Miguel Silva. Y sin embargo, tan modesto y bondadoso, su gestión fue muy breve. Se caracterizó por el deseo de armonizar las diversas fuerzas políticas, tarea nada fácil si se toman en cuenta las circunstancias del momento. El gobernador interino Sidronio Sánchez Pineda había sido de los defensores del proyecto de la universidad, presentado por Ortiz Rubio al Congreso del que Sánchez Pineda formaba parte de la obra renovadora de la universidad. Pudo apreciarse por el deseo del doctor Chávez por el mejoramiento de la universidad a su cargo. Delimitar funciones, desterrar vicios, unir instituciones que no había razón que estuvieran separadas, crear nuevas carreras, suprimir las que no pertenecían al ámbito universitario, cambiar planes de estudio y métodos de enseñanza. En fin, dar a la universidad que él había contribuido a formar lo mejor de su experiencia, su energía, su saber y su espíritu nicolaita. Sería todo en nuestra sección, nos despedimos, hasta la próxima.